Una amistad, decía Aristóteles, es un corazón viviendo en dos cuerpos, una misma alma viviendo también en dos cuerpos. Así que es muy importante la amistad. Sin amigos no podés vivir la vida feliz. Son los amigos los que están al lado de uno en los peores momentos y la familia a veces no, así que los amigos valen mucho. Uno tiene que pensar que los amigos siempre están y que, bueno, todo momento es bueno para juntarse, no exclusivamente un día porque comercialmente tal vez convenga. Aunque algunos dirán que el Día del Amigo debe festejarse todos los días, igual hoy van a celebrar con esa segunda familia que uno eleve. ¿Opciones? Hay muchas. ¿Presupuestos? También. Pero lo importante es juntarse. Puede ser un mate con onda, una linda tacita o hasta el almohadón lechuza. Todas buenas opciones, Mayra, para este Día del Amigo. Exacto. Tal cual, estamos haciendo promociones de tres tacitas por 2.99 o las cartucheras por 2.99. Como todos tenemos que hacer como muchos regalos para estos días. Está bueno hacer como un combo y que sea más económico, porque obviamente apuntamos a que la gente pueda llevarse varias cosas para todos los amigos y todos los regalos que tenga que hacer. La gente en este Día del Amigo, en promedio, ¿cuánto va? Y tenemos de 150 a 1.000 o para arriba. De hecho, depende de la persona que venga y si lleve los regalos que necesite. Buenas tardes, señor. ¿Qué está comprando? Buenas tardes. Este es un vaso térmico, chanchito, un polito selfie. ¿Todo para el Día del Amigo? Sí, para tres amigos, listo. ¿Cuánto vas a gastar, más o menos? Eh, como 400 pesos, a lo menos. Bien chévere me sale. Señorita, ¿qué ha comprado? Compré una taza para una amiga que la verdad que se porta bien conmigo y se la merece, así que vine a comprar acá, que tienen siempre cosas lindas. ¿Cuánto gastaste? Eh, creo que está, 150.